La Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos ordenó levantar el embargo que tenía sobre el atún colombiano, aleta amarilla, que desde hace varios años no se podía exportar a ese país. Arquemiro Pión, ¿qué otros detalles hay? Alejandra, buenas tardes. Mire, se conoce que desde hace 28 años Estados Unidos no aceptaba el atún aleta amarilla de aquí, de Colombia. Se conoció además que en los años 80, cuando intentaban cazar ese atún, pues al parecer causaban afectaciones a los delfines y por eso Estados Unidos adoptó esa decisión para proteger a los delfines. Luego de muchos años de lucha del gobierno de aquí de Colombia se consigue este logro. Las industrias atuneras de aquí, de la región Caribe, han dicho que esta es una muy buena noticia y una gran oportunidad que se abre para entrar con un nuevo producto al mercado de Norteamérica. La Asociación de Comercio Exterior Regional Caribe reporta que el levantamiento del embargo al atún aleta amarilla es una de las mejores noticias de los últimos años para el sector pesquero. Es una oportunidad para el comercio. Significa que hay una oportunidad para que nuestras industrias dedicadas a la pesca y en especial a la obtención del yellowfin puedan ingresar al mercado de los Estados Unidos. El dirigente gremial explicó por qué Estados Unidos no aceptaba esta especie proveniente de Colombia. Había que proteger esa especie dada que iba migrando o iba en condiciones cerca al delfín. En ese inicio se comenzó con esa tal vez con esa circunstancia. Hoy en día el producto es un embargo básicamente comercial. Jorge Bello, integrante de una asociación de pescadores de Barranquilla, también celebra esta nueva oportunidad, pero asegura que se debe reforzar el sector de los pequeños pescadores. Ya necesitan embarcaciones más grandes porque con esto no se puede durar unos cuatro o cinco días o quince días allá afuera a mar abierto para buscar la especie porque aquí en esta costa no se coge. Si se coge, póngale a veinte de cuarenta millas afuera ya. El embargo al atún alerta amarilla proveniente de Colombia se dio hace veintiocho años y se logra levantar esta medida luego de demostrar que la industria atunera nacional cumple con los estándares internacionales. Bueno y según Analdés, aquí en Barranquilla hay dos empresas que se encargan del procesamiento del atún y que cumplen las condiciones y se están ya preparando para empezar la exportación de este atún aleta amarilla de aquí de Colombia hacia los Estados Unidos. En Puerto Colombia, Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol.